Continuamos en esta síntesis de noticias del Ministerio de Educación. El Ministro de Educación, Daniel Farías, junto a la Subsecretaria de Equidad y Calidad, Vivian Polini, presidió la apertura del primer encuentro regional de directores de escuelas y coordinadores de los espacios de construcción juvenil, realizado en la Escuela Primaria Nº 2, Raúl Bedías de Resistencia. Al respecto, hablamos con Juan Ramón Mesa, el Director General de Políticas Socioeducativas. Después del lanzamiento del 31 de mayo, de lo que son todos los programas de política socioeducativa, hoy hemos comenzado ya a trabajar directamente en cada regional, comenzando por la 8, con todos los directores y todos los coordinadores, en un espacio de una capacitación, que más que capacitación también es un espacio de construcción entre directores, coordinadores, tanto del espacio de construcción juvenil, como el espacio de acompañamiento a las trayectorias escolares, lo que denominábamos los Centros de Actividades Juveniles y los Centros de Actividades Infantiles, acompañándolos a ellos y entre todos trabajando muy fuertemente con los ejes de estos programas que tienen que ver sobre todo con la lectura y con el teatro. También hablamos con el Ministro de Educación, Daniel Farías. Queremos darle una continuidad al proyecto educativo comunitario, que no se termine en el trabajo aúlico, sino también en estas actividades extraaúlicas, que se desarrollan generalmente los días de fines de semana y que contribuyen, por supuesto, a la conformación de un alumno integral. Digamos, hay un sinnúmero de temáticas que se pueden tocar que nos permitan trabajar de otra manera. Continuamos en esta síntesis semanal de noticias del Ministerio de Educación. Se realizó el primer encuentro de escuelas secundarias rurales, mediadas por Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el Complejo Educativo de la Escuela Normal Sarmiento. Además, reunió durante dos jornadas a los coordinadores y docentes de las sedes de este programa, que se desarrolla en 10 parajes aislados del impenetrado. Hablamos con la directora de nivel secundario, Rosana Cisner. Este encuentro es para hacer un relevamiento de estado de situación de cómo están los chicos, también el ingreso de coordinadores nuevos, por lo tanto es capacitación para coordinadores nuevos y básicamente es trabajar planificación de aula. También hablamos con la directora de escuelas rurales mediadas por ti, Fabiana Regner. El encuentro es un encuentro pedagógico donde se va a trabajar temas como, por ejemplo, se va a evaluar en forma conjunta con profesores y docentes, porque los alumnos están en el impenetrable y reciben sus clases mediadas por las TIC. Acá vamos a trabajar lo que es pedagógico, teniendo en cuenta cómo se va a trabajar de acá en adelante, durante todo el ciclo 2016, a congeniar todo lo que tiene que ver con la escuela. También nos brinda su apreciación Alejandro Pérez, coordinador de la sede de Escuela Secundaria Rural. Y acá estamos por un encuentro, el primer encuentro del año, para trabajar sobre el proceso pedagógico de los alumnos y también secuencia didáctica y demás. De mi punto de vista, mi experiencia que tengo, que se le da soluciones a un problema que durante mucho tiempo no se le dio respuesta, que es mantener, que los chicos puedan acceder a su derecho, que es estar escolarizados. Ya se relevaron mil formularios de becas para alumnos de pueblos originarios. Los equipos técnicos del Ministerio de Educación, junto a directores regionales y representantes de los pueblos originarios, desde la semana pasada, recorren distintas localidades del interior de la provincia, a fin de confeccionar los formularios con los datos personales de los posibles beneficiarios de becas para alumnos de pueblos originarios 2016. Hasta aquí la síntesis semanal de noticias del Ministerio de Educación. Nos vemos en otro compacto similar, aquí por Chaco TV. Soy Emanuel Oviedo, nos vemos.